Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos esta tarde a las sesiones que tenemos preparado para todos vosotros del Congreso de Aja Madrid. Hoy concretamente tenemos la oportunidad de presentaros al equipo, al magnífico equipo de la Fundación de la Mutualidad de la Abogacía. Gracias, evidentemente, a Mutualidad de la Abogacía por participar esta tarde hoy con nosotros. A todos los asistentes, deciros, la sesión de hoy es sumamente interesante. Todos aquellos que tengáis la necesidad o tengáis la idea de emprender en el sector legal, sin duda la Mutualidad de la Abogacía es un soporte, un verdadero apoyo que apoya al talento de los más jóvenes y puede ayudar en el emprendimiento, en el ahorro, en vuestros planes de negocios y en vuestros seguros, que suele ser también una parte súper importante a la hora de desarrollaros como abogados. Nos acompañan en el día de hoy Patricia Morareda, María Carrasco, Elena Garrido y Susana Santos. Quiero daros la bienvenida a vosotras, sois un equipo excelente con quienes hemos colaborado en ocasiones anteriores. Yo simplemente deciros a los asistentes que no nos conozcan. Tenéis a vuestra disposición la pestaña de preguntas, a través de las cuales nos podéis hacer llegar cuestiones que os resulten de interés. Y por nuestra parte, nada más. Sencillamente os dejamos con Patricia. Esperemos que esta sesión os guste, que os apuntéis al resto de las sesiones que tenemos preparadas, el resto de los días que nos quedan. Y bienvenidas a todos. Pues muchísimas gracias Alberto por tu presentación. Bueno, por empezar por algo, yo creo que lo importante es que nos vayáis conociendo porque, bueno, pues nos veréis con AJA Madrid en distintas acciones que van poniendo en marcha porque efectivamente colaboramos muy estrechamente desde hace mucho tiempo. Estamos encantados de la vida y muy agradecidos de que nos invitéis a este congreso anual que está siendo un éxito. Y a todas aquellas acciones que tengan que ver con la abogacía joven porque, como sabéis, desde Mutualidad, pues es algo muy importante para nosotros, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los jóvenes y cómo podemos ayudarles y que se conozca un poquito más cuáles son los proyectos en los que estamos. Y ese formato escucha en el que estamos con la abogacía joven para, bueno, pues poderos ayudar en esos inicios profesionales que sabemos que son complicados y que seguro que tenemos herramientas que desconocéis y que os vamos a contar hoy. Que desde luego nuestra misión y nuestro propósito es estar muy cerca de vosotros y poderos ayudar en todo lo que podamos. Así que si conseguimos esto con esta sesión, por nosotras, pues encantadas de la vida. Bueno, mi nombre es Patricia Moraleda y yo siempre me arranco a hablar y no me presento. Soy la coordinadora institucional de Mutualidad de la Abogacía y está conmigo hoy María Carrasco, que es la directora de Marketing de Mutualidad, que luego os contará un poquito ese formato escucha que hemos hecho con la abogacía joven para llegar a lo que hemos llegado hoy, que es una plataforma para jóvenes que creo que va a recoger cosas de vuestro interés y luego os lo va a contar ya más en detalle. Elena Garrido, que es nuestra responsable de experiencia de cliente, que también, bueno, pues acompañar a María en esta parte de contaros esta magnífica plataforma a la que estamos muy orgullosos y queremos contaros hoy. Y por supuesto, Susana Santos, que es nuestra compañera de fundación, que ya se va a encargar más de la parte de emprendimiento. Que sabemos que es algo importante para vosotros porque nos lo habéis contado. Muchos nos decís, yo hablo mucho con abogados jóvenes, casi a diario, y lo que me decís es, Jolín, la verdad es que nos gustaría hacer cosas por nuestra cuenta, nos gustaría emprender. Al fin y al cabo un autónomo es un emprendedor. Yo creo que esto es así. Y, bueno, lo que nos decís es, nos gustaría emprender, hacer cosas por nuestra cuenta, pero no siempre es sencillo porque a lo mejor no tenemos la formación que necesitamos para ellos para desarrollar un plan de negocio, o a lo mejor no tenemos los medios económicos o los mentores que nos puedan ayudar. Bueno, pues Susana nos va a contar un poquito cómo ayudarnos con esa pata de emprendimiento que creemos que es muy importante para todos vosotros. ¿Qué os voy a contar yo? Yo no me voy a extender mucho porque mi parte quizá, aunque es muy importante que la conozcáis porque es todo lo que tiene que ver con la previsión social, muchos de vosotros, me encantaría estar presencial porque veríamos un poco, nos veríamos las caras y sabríamos a quién tenemos al otro lado. Pero bueno, lo que nos comentaba un poquito Alberto es que en su mayoría seréis estudiantes alguno de grado de máster y también habrá algún abogado junior que esté empezando, algunos de vosotros a lo mejor estén en despacho o alguno que sea ejerciente por cuenta propia o que directamente esté trabajando en una empresa por cuenta ajena. Y nosotros nos podemos dirigir a todos porque aquí es una leyenda urbana que a mí me gusta romper siempre con muchos abogados con los que hablo. Me dicen, ah, pues me gustaría formar parte de la comunidad mutualidad abogacía, pero como no soy ejerciente no puedo. Bueno, pues hoy vamos a romper estas leyendas urbanas que han calado mucho en algunos de vosotros y os vamos a contar que podemos llegar a cualquier graduado en derecho realmente. Cualquier graduado en derecho ya puede formar parte de la comunidad que es mutualidad. Por contaros un poquito previsión social, ¿de qué os suena? Pues la previsión social engloba, digamos, los distintos sistemas y acciones que se desarrollan en la sociedad para la protección y atención ante ciertas situaciones de necesidad que podamos entender en la vida, ¿vale? Ahora mismo no lo estáis pensando, probablemente muchos de vosotros sois muy jóvenes y no pensamos en temas de jubilación y el ahorro, nos cuesta pensar en él, pensamos tampoco en el desempleo o en temas de, por supuesto, temas de invalidez, accidentes, etcétera. Es algo que no pensamos, pero es algo que tenemos que tener cubierto. Cuando una persona trabaja en España, obligatoriamente tiene que tener unas coberturas, digamos, cubiertas, ¿no? ¿Cómo funciona el sistema de previsión en España? Bueno, existen tres pilares, lo voy a contar muy rapidito, pero es para que lo conozcáis porque me va a servir mucho para aislar luego el discurso que os vamos a contar y es tres pilares de protección. El primero, que es el que conocéis todos, que es seguridad social, que es el que necesariamente cuando una persona trabaja tiene que estar dado de alta o en seguridad social o en un régimen de previsión, ¿vale? Que luego os contaré en el caso de los abogados qué opciones tenéis. El segundo pilar, que es el de previsión complementaria, que es este del que se está hablando tanto últimamente, que es aquel que cubre ese segundo pilar de ahorro que normalmente te da de alta en este tipo de planes de previsión vuestra empresa. Entonces, es como si vuestra empresa os da de alta en un, por ejemplo, en un plan de pensiones y es la propia empresa quien aporta por vosotros, ¿vale? Opción buena, porque al final, bueno, pues es la propia empresa quien lo está haciendo. Nosotros podemos hacer aportaciones a un sistema de ahorro si queremos, pero bueno, ya la empresa está haciendo un poco los deberes por nosotros. Y el tercer pilar, que es el ahorro individual, que este es el que puede tener cualquier persona a nivel privado en una entidad, como puede ser una entidad financiera, una entidad aseguradora y en el caso de los abogados, pues también tenéis la mutualidad, ¿vale? ¿Qué opciones tenéis vosotros como abogados? Que la tenéis vosotros como abogados y no todo el mundo lo tiene, porque no cualquier profesión liberal tiene la opción de no estar en seguridad social y sí estar en una entidad privada que le cubra todas estas garantías que os decía que eran obligatorias en ese primer pilar. Bueno, pues en el caso de los abogados tenéis la mutualidad de la abogacía. ¿Cómo sirve? Bueno, pues sirve como una alternativa al régimen de autónomos. Si alguno de los que nos está viendo es ejerciente por cuenta propia sabe que en el momento que se fue a colegiar, sabéis que la colegiación es obligatoria para el ejercicio en España como abogado. Cuando vais a colegiaros, en ese momento tenéis que tomar una decisión muy importante, que es si voy a ejercer por cuenta ajena o por cuenta propia. Y si es por cuenta propia, os van a decir en el colegio, bueno, pues primera decisión creo importante que tenéis que tomar como abogados, que es optar por un régimen alternativo, que sería la mutualidad de la abogacia o por el régimen especial de trabajadores autónomos, el régimen del RETA. Aquí hay algo que es importante que conozcáis y es que si alguno de vosotros va a colegiarse, va a ejercer por cuenta propia y opta en primera instancia por el régimen de autónomos para su ejercicio por cuenta propia, ya la mutualidad nos va a servir como alternativa al régimen de autónomos. Y esto es importante que lo conozcáis porque muchos de vosotros a lo mejor no habéis decidido y si ya habéis decidido y estáis en el régimen de autónomos, ya tenéis que saber que la mutualidad nos va a servir como una alternativa. Sí como un complemento para vuestra jubilación, ¿vale? Si queréis un plan de pensión, es un sistema de ahorro, todos los proyectos que os vamos a contar después, que os van a contar mis compañeras, pero ya nunca como una alternativa. Si a la inversa, si vosotros vais a colegiaros, vais a ejercer por cuenta propia, optáis por la mutualidad de la abogacía, estáis unos años y luego decidís iros al régimen de autónomos, esto sí lo podéis hacer, ¿vale? Por lo tanto, primer mensaje importante o casi el mensaje más importante que yo, Patricia Moraledo, os va a dejar aquí, es que, y os lo digo de una forma que lo escuché el otro día, nuestro director comercial que me hizo mucha gracia, me decía, el primer momento que tenéis que decidir, tenéis que echaros una novia o un novio, echaros un novio o una novia para que luego podáis cambiar, no os caséis ya con alguien, si os vais al régimen de autónomos ya os estáis casando, por decirlo de alguna forma y luego si queréis cambiar de régimen no lo podéis hacer. En la profesión de abogado lo que suele ocurrir es que vuestros inicios profesionales van cambiando y a lo mejor en vuestro inicio profesional no sabéis muy bien qué es lo que queréis hacer, a lo mejor optáis por el régimen por cuenta propia porque de momento no os han contratado, no sabéis muy bien qué queréis hacer, bueno, pues si optáis por el régimen de mutualidad sabéis que luego podéis cambiar, no le interesa, ¿vale? Entonces, creo que esto es un mensaje que es importante que conozcáis. Muchos abogados, como os decía al principio, jóvenes con los que hablo me dicen, pues mira Patricia, no lo sabía y en el momento me fui a colegiar pues opté por el régimen de autónomos porque no tenía este dato y luego cuando me quise cambiar no pude hacerlo. Bueno, pues el mensaje que queremos trasladaros también desde mutualidad es que toméis las decisiones de una manera informada, ¿vale? Que cuando vayáis a tomar una decisión de este tipo la toméis con toda la información y si tenéis dudas nos consultáis, ¿vale? Porque es muy importante que este tipo de decisiones iniciales en vuestra carrera profesional las toméis, como os digo, de una manera informada. Y para todos aquellos que no vayáis a ejercer por cuenta propia, pues no pasa nada, también podéis usarnos como un plan complementario para todas vuestras necesidades de ahorro, para todas vuestras necesidades aseguradoras. Si en algún momento os casáis y tenéis la necesidad de tener una cobertura para vuestros familiares, bueno, para todas estas cositas sí que podéis optar por la mutualidad aunque no ejercéis por cuenta propia, ¿vale? Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Como Alberto nos ha dejado un poco la posibilidad de que vais preguntando, nos preguntéis en cualquier momento. Por contaros alguna diferencia entre el régimen de autónomos y la mutualidad de la abogacía. Bueno, pues fundamentalmente el sistema de autónomos funciona, es un sistema de reparto, como el de seguridad social. Parece una perogrullada y esto siempre lo digo porque entiendo que lo conocéis, pero bueno, por reforzar un poquito el mensaje, cualquier persona que esté de alta en régimen de seguridad social, en régimen de autónomos, es un sistema de reparto por el cual está cotizando para las personas que están en este momento jubiladas, ¿vale? Esperando que el día de mañana cuando vosotros jubiléis estén cotizando a los demás por vosotros, ¿vale? ¿Qué está ocurriendo en la actualidad con el sistema de seguridad social? Bueno, pues que el sistema de reparto por distintas, por distintos puntos está haciendo aguas, ¿no? Por ejemplo, la esperanza de vida. La esperanza de vida sabemos que es muy larga, está cada vez aumentando más. Antes la gente se jubilaba a los 65 años y empezaba a cobrar su prestación y vivía unos años, pues que ahora la esperanza de vida que tenemos, por ejemplo, las mujeres que estamos aquí, tenemos una esperanza de vida de unos ochenta y pico años y los hombres más o menos, un poquito menos, que ya sabéis que tenéis una esperanza de vida un poquito más baja, aunque esto se va equilibrando. Y bueno, tenemos muchos años en los que se está cobrando la prestación, por lo tanto, ese sistema de reparto tal y como estaba previsto en el momento que se creó, bueno, pues ahora parece que la pirámide se está invirtiendo, ¿no? Hay poquitos cotizantes para mucha gente cobrando la prestación y encima estaba cobrando la prestación durante muchos años. Otro condicionante, el tema de la natalidad. Nacen muy poquitos niños, aunque es verdad que yo lo hablo muchas veces con mis amigas, digo, yo no paro de ver embarazadas, pero no, la realidad es que hay una tasa muy bajita de natalidad, por lo tanto hay pocos, a veces hay menos cotizantes, ¿no? Para mucha gente que vive muchos años. Y luego las tasas de desempleo, evidentemente esto es algo que afecta la situación actual, pues todos somos muy conscientes de la que es, bueno, hay que contarlos, ¿no? De tema COVID, guerras, etcétera. Bueno, pues todas estas circunstancias afectan necesariamente al tema de las pensiones, ¿no? Entonces, bueno, los gobiernos de turno lo que van haciendo son poniendo, digamos, pequeñas, pequeños parches para ir arreglando un poco esta situación, retrasando la edad de jubilación, pidiendo que la gente no se jubile la edad, sino que, bueno, pues retrasa un poquito más la edad para empezar a cobrar la prestación un poquito más tarde, etcétera. Bueno, ¿qué diferencia hay entonces con el sistema de mutualidad? Bueno, pues el sistema de mutualidad en su momento era un sistema de reparto, era como el de la seguridad social, funcionaba igual, cotizaba a la gente para la gente que estaba jubilada, para que llegado el momento del cobro de prestación de jubilación, la gente que estuviera en ese momento cotizando pagara las pensiones de jubilación. ¿Qué pasó? Que, bueno, este sistema se transformó y en mutualidades de 2005 tenemos un sistema de capitalización. ¿Por qué nosotros defendemos con mucho incoste de sistema? Bueno, primero porque a uno le queda la pensión que quiere. Depende de las aportaciones que uno haga, el día de mañana le va a quedar una pensión más alta o más baja. Aquí, como digo yo siempre, es cuestión de hacer un poco los deberes desde muy jóvenes, ¿no? Tener la concienciación, y sé que vosotros la tenéis porque nos llegan muchos estudios de que la gente joven cada vez tiene más concienciación de, bueno, que el día de mañana el tema de las pensiones, pues no sabemos qué va a pasar con él y, por lo tanto, tenemos que empezar a hacer los deberes o de una manera privativa o, en vuestro caso, como abogados, si podéis optar por un sistema de capitalización individual, pues hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, esta sería un poco la diferencia fundamental con respecto al sistema de capitalización, ¿vale? Que sepáis que las diferencias son estas. Y luego otras muchas más. Las coberturas son las mismas que con el régimen de autónomos porque necesariamente para nosotros ser una alternativa al régimen de autónomos tenemos que tener unas coberturas mínimas que exige la ley, que son la invalidez, el fallecimiento, la incapacidad temporal profesional y la jubilación y estas las tendríais cubiertas igualmente con mutualidad, ¿vale? Entonces, lo que os decía, llegado el momento de decidir si estáis estudiando, sois estudiantes de grado de máster, cuando vais a colegiaros ya sabéis un poquito las diferencias. A través de nuestra página web y de esta plataforma de Soy Joven vais a poder ver un poquito también las diferencias. Estamos trabajando ya en otras plataformas que os ayuden a entender un poquito más la diferencia entre un sistema y otro y, bueno, que os animamos a que creemos que la mutualidad muchas veces es la gran desconocida, creemos que tenemos muchas cosas que ofreceros, sobre todo a la abogacía joven, no solamente en esta pata de previsión social, sino en otras muchas que ahora os vamos a contar. Y yo por no enrollarme mucho más, porque creo que ya os he contado lo que, bueno, en este ratito me tocaba, bueno, pues voy a dar paso a María para que os cuente ya un poquito, bueno, pues esta labor de escucha que estamos haciendo con los jóvenes y esta plataforma de Soy Joven que engloba todas aquellas acciones a las que podéis acceder como mutualistas, como un mundo mutualistas y, bueno, un poquito que ya os cuente el detalle y Elena también. Bueno, muchas gracias Patricia. Buenas tardes a todos. Muy agradecidas especialmente a Jamadri por darnos la oportunidad de contar qué es lo que tenemos en Mutualidad de la Abogacía para los jóvenes, un segmento muy estratégico para nosotros y, bueno, además estamos aquí cuatro mujeres en un día después, el día después del 8M, por lo que más contentas aún de ser nosotras quienes, bueno, quienes os contemos un poco qué es lo que ofrece Mutualidad de la Abogacía. Lo que pretendemos hoy básicamente es que os llevéis de lo que os vamos a contar mensajes y acciones que os van a ser útiles y que realmente, pues que creemos que son de valor para todos vosotros, ¿no? Básicamente lo que queremos hoy es trasladaros un poco el mensaje de, bueno, que ya Patricia nos ha adelantado, es que Mutualidad de la Abogacía no es solo la alternativa al régimen de autónomos, no, no, la Mutualidad de la Abogacía es mucho más. Aparte de otros productos de ahorro complementarios, como decía Patricia, hay otros productos y servicios que os vamos a contar y además hay otras formas diferentes de ahorrar y os lo vamos a poner fácil. Queremos que al final acabéis y os animéis a seguirnos en todo esto que os vamos a contar, pero eso sí, tenéis que haceros mutualistas los que todavía no seáis, ¿no? Entonces, bueno, por poner un poco en contexto esto de lo que hoy os vamos a hablar, deciros que, bueno, pues que básicamente el año pasado, el 2020, fue un año de continua escucha a nuestros mutualistas o potenciales mutualistas porque necesitábamos entender cuáles eran realmente las necesidades de los diferentes segmentos, ¿no? Necesitábamos entender cuáles eran esos atributos con los que identificaban Mutualidad de la Abogacía, cuáles eran los valores con los que nos asociaban, pero también debíamos entender perfectamente cuál era esa experiencia de cliente o potencial cliente que tenía desde el momento que tenía una necesidad o que surgía una necesidad con lo que ofrece la marca, es decir, me he colegiado, he decidido ejercer por cuenta propia y ahora me pongo a buscar opciones de previsión social, pues porque no tengo muy claro lo que quiero y es cuando investigo y me pongo a, bueno, pues a ver las diferencias entre unas opciones y otras y también el momento de la contratación, ¿no? Es decir, yo ya me hago mutualista, soy cliente, bueno, qué opciones, qué servicios, qué productos, qué gestión tengo con la marca para que finalmente fidelice, ¿no? Y por último, como sabéis todos los jóvenes, porque funcionáis y funcionamos, yo me considero igual de joven, recomendando, ¿no? Ese nivel de recomendación que hoy en día recomendamos todos, recomendamos un hotel, un restaurante, bueno, pues todo esto para nosotros era absolutamente fundamental conoceros y realmente saber cuáles eran las necesidades que teníais cada uno de los segmentos y también necesitábamos entender si conocíais bien los productos y servicios que ofrecíamos y ver cuáles eran esas, bueno, opciones de mejora que podíamos tener en nuestra oferta de productos, ¿no? En definitiva, teníamos que conoceros a todos, jóvenes, no jóvenes, y en definitiva, tener claro cuál era el perfil de cada uno de los segmentos de mutualistas para ofrecer la mejor solución a cada uno de ellos. Y por ello pusimos en marcha cinco metodologías distintas, de las cuales lo que hacíamos era complementar la parte cuantitativa que objetivara que los menores de 35 o los mayores de 65 entendían esto o el canal que utilizaban era el digital, necesitábamos objetivarlo. Necesitábamos escuchar cuáles eran esas conversaciones que existían en la redes sociales para ver que se hablaba de la marca mutualidad de la abogacía y además compararlo con lo que se hablaba con otras entidades que ofrecían lo mismo que nosotros. Pero también queríamos complementarlo con la parte cualitativa. Pusimos en marcha entrevistas personalizadas con diferentes segmentos de mutualistas para que nos explicaran realmente y profundizáramos en aquellos aspectos que realmente nos aportaban muchísimo valor y nos ayudaban a entender qué era lo que podíamos, cuál era esa propuesta de valor que debíamos construir para que realmente, bueno, pues fuera interesante para todos vosotros. Y a partir de todo esto, de todo este informe y de toda esta información, definimos seis arquetipos de cliente que se llama, seis buyer persona que lo que nos ayudaba básicamente es a tener una foto muy clara de estos seis segmentos en la medida de lo posible homogéneos para ver exactamente cuáles eran los retos de cada uno de los segmentos, cuáles eran las preocupaciones, las motivaciones, cómo se comunican los jóvenes, los mayores, cuáles son sus puntos de fricción con la marca. Hicimos lo que se llama el customer journey de cada uno de estos segmentos para ver cuál era el nivel de conexión con la marca desde que generábamos la necesidad hasta que se hacían mutualistas. Y definimos esos buyer persona que de alguna forma nos ayudaron a entender cuáles eran las necesidades y propuestas de valor en la que teníamos que trabajar. Pero además, con toda esta información que obtuvimos, teníamos clara un mensaje o una conclusión final. Nuestro mensaje final era que debíamos humanizar la marca Mutualidad de la Abogacía para acercarnos más y mejor a los jóvenes que son nuestros mutualistas del futuro. Debíamos acercarnos con un mensaje mucho más moderno, mucho más humano y mucho más directo para nuestros jóvenes. Y a raíz de este nuevo posicionamiento nació nuestro nuevo, bueno, vamos a decir, nuestro nuevo mensaje de posicionamiento que es unidos por una forma de ser. Así que yo voy a pedir a Elena que ponga, o Alberto, no sé quién lo iba a poner de los dos, el vídeo que, bueno, pues que quiero que veáis donde podéis ver este nuevo posicionamiento de marca. Gracias. Este es el nuevo posicionamiento de marca de Mutualidad de la Abogacía, que estamos en pleno, bueno, pues difusión y acercamiento de este mensaje a todos nuestros segmentos, a todas nuestras audiencias. Y bueno, a partir de este nuevo posicionamiento lo que empezamos a trabajar principalmente fue la marca por arquetipos, ¿no? Por trabajar precisamente esa propuesta de valor, en este caso para los jóvenes, y es lo que ahora mi compañera Elena Garrido os va a trasladar. Aquí es donde vais a encontrar realmente esa propuesta de valor de la que he hablado al principio, que realmente vais a ver que es útil y que poco a poco vamos a ir contándoos entre las dos. Pues nada, Elena, adelante. Gracias, María. Buenas tardes a todos y a todas. Lo que vamos a hacer ahora va a ser directamente, vamos a navegar en qué es esta plataforma Soy Joven, que nos han avanzado tanto Patricia como María. Pero antes de eso, y como dicen que una imagen vale más que mil palabras, y para que vayamos calentando un poco motores, os voy a dejar con el vídeo que presenta específicamente este espacio, para que vayáis sintiendo y viviendo un poco qué es lo que nos vamos a encontrar ahí. Y luego os cuento un poquito más. No sé si Alberto podemos poner el vídeo de Soy Joven. Ahí vamos. Ahí vamos. ¡Gracias! Ahora sí, ahora que ya hemos entrado o tenido ese primer contacto con la plataforma Soy Joven, lo que vamos a hacer es empezar a navegar, como os decía antes. Dejadme que comparta pantalla para que lo vayamos viendo juntos en directo, porque como os decía María, venimos a contaros qué hemos hecho con todo ese ejercicio de escucha y en qué se ha traducido. Y quiero que lo veamos juntos. Yo creo que ya lo estaréis viendo. A ver. Vale, fenomenal. Pues una vez más, bienvenidos a vuestro espacio. Lo que vamos a hacer es ir adentrándonos en qué tenemos dentro de esta plataforma Soy Joven, la ilusión de los 20 a los 35, y lo vamos a hacer deteniéndonos en los principales compromisos que tiene, tanto Mutualidad de la Abogacía como Fundación Mutualidad de la Abogacía, con los jóvenes, con vosotros. Le voy a pedir a alguna de mis compañeras que os deje el enlace para si luego, cuando tengáis un rato, queréis entrar a echarle un vistazo o ver algo que os llame la atención especialmente de forma autónoma. Pero ahora sí que os pido que vayamos viéndolo todos juntos. Como nos ha contado María antes, este espacio nace de un ejercicio de escucha con jóvenes, compañeros y compañeras vuestras, que al final nos han ayudado en una primera instancia a entenderos y a saber cuáles son vuestras inquietudes, vuestras necesidades, pero que también este ejercicio nos ha ayudado a ponernos en vuestros zapatos. ¿Por qué digo esto de ponernos en vuestros zapatos? Porque ahora lo vais a ver, en esta plataforma vamos a ir pasando por los principales momentos vitales, por los principales hitos que como personas jóvenes que sois, estaréis a punto de vivir o estáis viviendo. Y no solo vosotros, yo también me incluyo, como decía María, en esta parte joven. ¿Cuáles son esos momentos vitales o hitos importantes dentro de los jóvenes? Pues una primera parte de formación. Esto lo veremos ahora más adelante, al final empezamos a formarnos en la universidad, en el máster, pero esto no es solo el primer paso, porque el que no se forma hoy en día se queda atrás. Y uno de los compromisos que tenemos en Mutualidad de la Abogacía es ayudaros a esa formación constante y continua. Una segunda etapa importante que es, vale, termino la universidad, termino la carrera y ahora qué hago, ¿no? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo empiezo a labrar mi camino? Bueno, una tercera etapa, que aquí nos estamos yendo más a la parte del ahorro, ¿vale? Es verdad que como jóvenes, y aquí también me incluyo, nos cuesta ahorrar. Y cómo, qué herramientas o qué opciones tenemos para poder ahorrar más y poder dedicarlo, al final, a lo que más nos gusta, ¿no? En mi caso puede ser irme de vacaciones o ir a un restaurante, ¿no? Y para cuando ya dejamos de ser tan, tan jóvenes, pero seguimos siendo jóvenes, cuando empezamos a formar ya en una mayor estabilidad, en tener a nuestra familia, y ya no solo pensamos en protegernos a nosotros y nuestros ahorros, sino también a nuestra familia que estamos a punto de formar, ¿vale? Así que vamos a empezar por el principio, por la parte de formación, pero como os decía, esto no es solo me formo hoy y ya está, ¿vale? Porque es verdad que empezamos por ahí, pero la formación es el presente, está en nuestro día a día de forma continua, y tiene que seguir así, no solo ahora, sino también en el futuro, ¿no? Porque como os decía, el que no se forma, ahora mismo se queda atrás. ¿Cuántos habéis oído hablar mil veces del entorno buca, ¿no? En el que nos encontramos, en un entorno volátil, incierto, complejo, ambiguo, y si al final a esto le sumamos la inmediatez, ¿no? O la agilidad, la velocidad que llevamos todos, que al final lo queremos todo a un solo clic, ¿no? Dentro de poco ya tendremos a una hamburguesa que hayamos pedido en el metaverso y que McDonald's nos va a traer a casa. Es que esto lo vamos a tener pasado mañana. Si no estamos formándonos constantemente, todo esto nos lo perdemos, ¿vale? Entonces, lo que os quiero contar son dos iniciativas que nos van a ayudar a mantenernos en esta tendencia, en esta innovación, para no perdernos nada de lo que nos está pasando, ¿no? Porque probablemente estas cosas no nos las han contado en la universidad, no por nada, sino porque es que el metaverso hace unos años, por ejemplo, no existía, ¿no? Entonces, tenemos que estar en constante formación y eso es un hecho. Entonces, la primera iniciativa de la que os quiero hablar es Mutuaverso, ¿vale? Que lo tenemos aquí. ¿Qué es Mutuaverso? Pues Mutuaverso es un espacio abierto a todos los que os queráis apuntar, donde cada mes, en un directo, a través de nuestras redes sociales en streaming, en las redes sociales de la mutualidad, nos vamos a reunir con un experto que nos va a ayudar a aprender y a mantenernos actualizados de todos los temas de los que se hablan hoy. Y digo se hablan hoy porque probablemente es totalmente distinto a lo que se hablaba hace tres meses y probablemente distinto a lo que se hablará dentro de un mes, dos meses o un año. Estos encuentros, como os digo, serán totalmente digitales, en directo, y para que os hagáis una idea, el primer encuentro lo tuvimos el mes pasado y como no podía ser de otra manera, hablamos del metaverso, ¿no? Que es esto del metaverso y lo hicimos de la mano de la experta María Vázquez, experta en Microsoft, y de Andrés Millán, que seguro que alguno de vosotros los conocéis, ¿vale? Os animo a que veáis este directo que tenemos en nuestro Instagram, en nuestras redes sociales, porque solo os voy a decir que yo, la verdad, tenía poca idea de lo que era el metaverso, algo que había escuchado, leído o había visto algún blog, pero solamente os cuento que a día de hoy tengo ya mi avatar en Decentraland, que es el primer metaverso que cuenta con un despacho de abogados, Bicox, donde a día de hoy ya se están atendiendo allí, en ese metaverso, a potenciales clientes de ese despacho, ¿vale? Entonces, os animo a que lo investiguéis, que lo probéis, que lo veáis, y que para que no perdáis comba, no os quedéis atrás en todas estas cosas que vienen, pues os apuntéis aquí a través de este formulario para que os podamos avisar, porque hablaremos de cosas como criptomonedas, blockchain, inteligencia artificial, de esto, básicamente, que ahora mismo estamos hablando todos. Así que os animo a que os apuntéis o que sigáis las redes sociales para que sepáis cuándo van a ser los próximos eventos. Fenomenal, esta era la primera iniciativa, ¿vale? Que al final nos va a ayudar en mantenernos a la vanguardia, el estar al día de lo que se está hablando. La segunda iniciativa que os quiero contar y que también va ligada a esta necesidad, ¿no?, de formación constante, de no quedarnos atrás, es la plataforma Videoocation. ¿Qué es Videoocation? Es una plataforma de contenidos profesionales tipo Netflix, y luego os cuento por qué digo esto de tipo Netflix, ¿vale? con la que desde Mutualidad de la Abogacía tenemos una alianza exclusiva para nuestros mutualistas. ¿Cuántos de vosotros tenéis ganas o os apetece formaros en las llamadas soft skills, en empatía, en pensamiento creativo, en gestión de conflictos? Al final son habilidades que nos van a venir muy bien en nuestro entorno laboral, en nuestro día a día, y que son cosas que es verdad que nadie nos ha enseñado en la universidad, ¿no? Sí que a lo mejor hemos podido tener cierto contacto pues en asociaciones como en este caso AHA, donde sí que nos han podido hablar de ellas, quizás, ¿no? Pero es verdad que estas cosas pues no nos las ha contado nadie, ¿no? O a quién de vosotros os apetece formaros, por ejemplo, en metodologías ágiles, ¿no? O en saber cómo aprovechar las redes sociales para hacer networking, para captar clientes, para hacer más grande vuestro despacho, para los que tengáis despacho, ¿no? Pues esta plataforma nos permite esto. Aquí tenemos más de 50 expertos, cada uno en su ámbito, que nos van a hacer el aprendizaje de la forma más sencilla posible, ¿vale? ¿Y por qué digo sencillo? Porque al final son vídeos súper cortitos que, como decía antes, como Netflix, te los van poniendo uno detrás de otro y no te has dado cuenta y ya has hecho un curso entero, ¿no? Que lo has podido hacer en el tren, lo has podido hacer encima de la bici, en el gimnasio en un ratito que estás allí, ¿no? Entonces, es súper sencillo porque es muy ágil y vas aprendiendo sin darte cuenta apenas, ¿no? Sí que es verdad que este servicio es exclusivo para mutualistas, es una alianza que tenemos en exclusiva para aquellos que sois mutualistas, pero como decía Patricia al principio, no solo puede ser mutualista el que va a ejercer por cuenta propia, hay muchas opciones, os animo a que las exploréis, ¿vale? Y que no perdáis esta oportunidad porque hasta el 30 de junio es gratuito para todos los mutualistas, ¿vale? Así que yo soy la primera que está ahí aprendiendo y os animo a que vosotros también lo hagáis. Y estas serían un poco las iniciativas dentro de esta primera parte de formación, ¿vale? Mutuaverso, más para estar a la vanguardia y VideoCation para meter el aprendizaje en nuestro día a día. Si nos vamos a la siguiente etapa, a la etapa del futuro, ¿no? Termino la carrera y ahora, ¿qué hago, no? Monté un despacho, yo solo, con un amigo, con un conocido, voy a un despacho grande, ¿qué hago? Aquí es verdad que las posibilidades son muchísimas, ¿vale? Y no me voy a meter en ellas porque esto daría para otra sesión el doble de larga, probablemente. Y además vais a tener a mi compañera Susana que os va a hablar del lab de emprendimiento jurídico que está ahora en marcha y para todos aquellos que queráis emprender y necesitéis un empujoncito o algún tipo de ayuda, asesoramiento, os va a venir fenomenal, ¿vale? Pero no me voy a meter aquí. Donde sí que me voy a meter en el segundo compromiso que tiene la mutualidad con vosotros, con los jóvenes, que es en esa parte de concienciación, ¿no? De nuestros ahorros, como decía antes. Y a mí la primera, a todos nos cuesta ahorrar, ¿no? Pero es verdad que tenemos herramientas que podemos utilizar para ir tomando esa conciencia, ¿no? Por ejemplo, si yo os preguntara ahora a vosotros, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje de vuestros ahorros que destináis o de vuestros ingresos? Mejor dicho, ¿qué destináis al ahorro? Pues probablemente tengáis alguna intuición. Yo, la verdad, no sé si lo tengo del todo claro. Pero a día de hoy existen herramientas como esta que os quiero contar hoy, mi salud financiera, que nos dan una foto de, oye, pues, ¿cuánto ingreso? ¿Cuánto gasto? ¿En qué me lo gasto? ¿Cuánto de lo que ingreso se va verdaderamente al ahorro? Si es mucho, si es poco. Si voy a poder vivir cinco meses, diez meses, dos años, si no tengo ningún ingreso, ¿vale? Aquí yo siempre digo, igual que cuando, o lo normal es que vayamos al médico a hacernos un chequeo de cómo está nuestra salud, pues también tenemos que tener esa conciencia de qué es lo que está pasando con nuestra salud financiera, ¿no? Como decía Patricia también al principio, al final todos somos responsables de nuestros ahorros ahora, los que tendremos mañana y los que tendremos dentro de 50 años cuando nos jubilemos, y herramientas como esta, pues al final nos ayuda a tomar esa conciencia y a mejorarlo, ¿no? Y aquí os dejo con ese segundo bloque del futuro y os dejo ahora con mi compañera María que nos va a contar el resto de compromisos en los otros bloques, mi ocio y mi familia. Pues nada, muchas gracias, Elena y completando un poquito lo que os ha comentado ella, dentro de este momento vital, ¿no? De estos diferentes momentos que tenemos en nuestra vida, pues podríamos hablar de, bueno, de ahorrar pero para el ocio, ¿no? Todos, como decía ella, pues nos cuesta, a todos nos cuesta ahorrar, pero nosotros lo que hemos encontrado es una herramienta que hemos incorporado en esta propuesta de valor que se llama Yo Si Ahorro es una herramienta muy sencilla que a través de los retos y de metas que nos pongamos para conseguir diferentes objetivos, todos en un momento determinado hemos pensado en ahorrar para un viaje, en ahorrar para una tablet o para un máster y lo que nosotros hacemos es que de una forma rápida, sencilla y casi sin que, sin que, bueno, que lo notemos demasiado en nuestro, en nuestro, bueno, nuestros dineros, pues podamos ahorrar para conseguir esos retos, ¿no? Es verdad que, una vez más, hay que ser mutualista, es que todo esto realmente es exclusividad para nuestros mutualistas, pero es que vosotros que estáis ahí podéis serlo, ¿no? Al final, bueno, pues no tienes más que acceder al área privada una vez que eres mutualista y a través de estos retos y estos objetivos pues conseguirás tus, bueno, pues alcanzar estas metas. Y, bueno, pues un seguro de viajes, ¿no? Pues que hemos cerrado con Allianz, pues para estar precisamente protegido cuando viajes, os animo a que entréis también cuando os hagáis mutualistas para comprobar que tenemos una, bueno, pues un descuento del 20% con unas características de tres diferentes seguros pues que son muy interesantes y que creemos que puede, bueno, que de alguna forma completa esta oferta o esto que estamos ofreciendo dentro de la sección de ocio. Y en la parte de mi familia que, como comentaba Elena, pues llega a una edad, a lo mejor no a los 25, pero sí a los 30, pues que ya pensamos de otra forma, ¿no? Y podemos empezar a pensar en productos y servicios para nuestra familia que lo que hemos hecho es incorporar un seguro para los menores de un seguro de salud para los menores de 35 con unas condiciones fantásticas con nuestro partner en salud que es Adeslas que tiene pues uno de los mejores cuadros médicos en la actualidad y que, bueno, pues por ese precio que veis ahí en la pantalla pues podéis beneficiaros de sus características y hasta los 35, ¿no? Hasta que cumpláis 36. Y en principio yo creo que no me dejó nada así que creo que sea realmente relevante e interesante para vosotros y, bueno, pues ahora voy a dar paso a mi compañera Susana Santos que nos va a contar todo lo que tiene que ver con el emprendimiento jurídico que es súper interesante y que, bueno, todos en algún momento seguro que habéis pensado en cómo emprender y no lo tenéis muy claro así que ella os va a dar todas las pautas y todas las, bueno, qué tenéis que hacer para apuntaros a este proyecto. Así que, Susana, todo tuyo. Gracias, gracias María y gracias a AFA por invitarnos esta tarde. Uno de los pilares fundamentales de la Fundación de la Mutualidad de la Abogacía es la promoción del talento jurídico. Buena parte del talento jurídico acaba emprendiendo y, bueno, hay veces que no sabemos muy bien cómo hacerlo, necesitamos tener más formación, más capacitación que nos permita también despertar algunas habilidades y competencias para el emprendimiento y con ese objetivo y con el objetivo de ser un acompañamiento a todos esos emprendedores y emprendedoras que deciden pues trabajar por su cuenta en el sector, se ha lanzado por tercer año consecutivo ya el app de emprendimiento jurídico. Este programa es un programa que tiene toda una serie de, un itinerario de, como os decía, de formación, de capacitación y de acompañamiento a 100 personas que son las seleccionadas en cada edición para participar de esta experiencia de todo tipo de perfiles, abogacía junior, abogacía senior, estudiantes de derecho, estudiantes del máster, no hay una limitación en cuanto a edad, la única, el único requisito es querer emprender, tener alguna idea o no tenerla, pero sí tener esa iniciativa de pertenecer a este ecosistema y a este grupo de formación, de crecimiento y de innovación también. ¿Cómo funciona el app? Bueno, Elena nos está muestrando la página web de la Fundación Mutualidad de la Abogacía y encontraréis un apartado específico del app Emprendimiento Jurídico con todos los detalles. Todas las fases que comprende este programa que además quería comentaros que es la preincubadora e incubadora legal más grande de Europa. Los dos años anteriores han participado más de 200 personas y bueno, es un proyecto que goza de muy buena salud en cuanto a participación. Los emprendedores y emprendedoras que han pasado por el app pues han lanzado al mercado también sus productos, sus startups y además de eso se trata. Al final, lo que buscamos con las masterclass, las bootcamps, las mentorías que forman parte del programa es que los proyectos y los equipos de trabajo pues tengan un producto mínimo viable de su idea de emprendimiento que puedan lanzar al mercado o puedan trabajar en ella para acabar lanzando al mercado. O sea, que no se trata solo de algo que me forma sino que está muy dirigido a que efectivamente aquello se acabe consolidando en una idea de negocio que funcione y para eso además se cuenta con personas expertas que apoyan y mentorizan y bueno, orientan los proyectos de emprendimiento. así que yo creo que para la abogacía joven que aunque como os decía no hay un límite de edad que bueno yo creo que por las propias características de ese sector de edad hay tantas ideas tantas iniciativas tantas ganas de hacer cosas nuevas y también de incorporarse a los retos que nos plantean las tecnologías por ejemplo en el sector este proyecto pues busca os busca vosotros o sea busca ayudaros y busca pues ser ese soporte que podáis necesitar como os comentaba antes se seleccionan a 100 personas tenéis las bases en la página web y os animo de verdad a que os apuntéis y probéis podéis participar aportando una idea ya se me ha ocurrido algo y creo que a lo mejor puede funcionar y vamos a por ello o simplemente pues como participantes de hecho si vuestra idea no es seleccionada os podéis incorporar a un equipo de trabajo y estar con otras personas trabajando en un proyecto común esos 100 participantes se agruparán en 20 equipos que estarán trabajando en esto es importante también decirlo el programa tiene una estructura executive las masterclass y bootcamp son piernas tarde sábado por la mañana para permitir compatibilizarlo con estudios o también con vuestra vida profesional y bueno después de unos meses de trabajo desde abril hasta junio hay un momento de pitch un día en el que se presentan esos proyectos se seleccionan a los 8 mejores que pasan a la siguiente fase después de haber estado en la preincubación e incubación y son los que optan a los premios a la dotación que tienen los premios que también la vamos a decir porque también está muy bien y es un buen impulso para las economías de los emprendedores que cuando se empieza pues todo empujón es bienvenido el primer premio del Lab son 10.000 euros 5.000 al segundo y 3.000 al tercero y además uno de los objetivos del Lab es la promoción de la incorporación de los ODS y la Agenda 2030 de manera transversal en los proyectos de hecho el año pasado el equipo ganador fue una iniciativa de emprendimiento que consistía en asesorar a empresas sobre inteligencia artificial y derechos humanos entonces esa esa combinación entre cómo aplicar la tecnología era bueno era muy innovadora y además como también utilizó los ODS o ese enfoque de derechos humanos para que también tenga un fin social y un impacto positivo en las sociedades en las que vivimos pues recibió además la mención especial de otros 3.000 euros al proyecto que mejor incorporé los ODS muy importante para participar ¿qué tenéis que hacer? bueno consultad en la página de fundación las bases veréis que los requisitos no son muchos porque son bienvenidas todas aquellas personas que quieran innovar y que apuesten por el emprendimiento ya está además vamos a reservar un cupo para mutualistas con lo cual será estupendo incorporaros también a esta propuesta de la fundación veréis que para participar os tendréis que registrar como amigos y amigas de la fundación en el portal de amigos que es un paso muy sencillito y luego un formulario en el que tenéis que dejarnos algunos datos y vuestra motivación a participar este proceso de captación termina el próximo viernes viernes 20 de marzo así que os animo a que no os lo penséis mucho y si queréis emprender no sabéis cómo hacerlo habéis empezado y necesitáis una orientación o por qué no podéis probar puesto que el emprendimiento posiblemente sea una de las salidas profesionales que más a mano vais a tener pues yo creo que este programa os puede ayudar como ha ayudado a las 200 personas que han pasado ya por él y es una apuesta sin duda para que los jóvenes mutualistas sientan el respaldo que desde el grupo mutualidad queremos dar a este segmento también de la población así que yo creo que nada más estamos aquí para solucionar todas las dudas que tengáis y yo os espero en el lab así que gracias bueno no sé si hay preguntas si nos respondas Alberto si sin problema la primera de ellas que ha surgido un poquito al principio si nos podéis contar la persona que se venga al colegio de abogados que considere y quiera darse de alta de la mutualidad tiene algún beneficio respecto a las cuotas en comparación pues eso sobre todo cuando es joven que es un poco lo fundamental y sobre todo lo que más le preocupa un poquito a la persona bueno si queréis contesto yo esto que es un poco la parte que he contado yo al principio yo siempre digo lo mismo no hay que fijarse en exclusiva en el precio porque si nos comparamos con el RETA la mutualidad es más barato en los inicios profesionales porque es una cuota de 25 euros al mes que es muy simbólica pero a mí me gusta insistir no solamente nos fijemos en tema precio hay otras cosas que tenemos que identificar como en nuestros inicios profesionales que creo que son tan o igual tan importantes como pueda serlo el precio el precio indudablemente al principio es importante pero después creo que lo que también es importante es que esta posibilidad de cambio que os comentaba al principio que creo que también es fundamental que la tengáis en cuenta y luego pues no todas las profesiones liberales como he dicho al principio tienen la posibilidad de tener una mutualidad y al final el régimen de autónomos o de seguridad social bueno pues está ahí está muy bien podemos formar parte de él todas las personas que queramos pero al final una mutualidad te ofrece cosas como las que hemos contado y nosotros que tienen que ver con proyectos de innovación que tienen que ver con escucha a la abogacía joven que tienen que ver con acompañamiento que es una palabra que nos gusta hacer con la abogacía joven y con toda al final es pensar que una persona que se da de alta en mutualidad con 20 y pico añitos desde el momento que sale es mutualista hasta su fallecimiento pasa todas las etapas de su vida con nosotros por lo tanto creo que formar parte de una comunidad que va a velar por los intereses de los abogados me parece que es el mensaje más allá de precio que sí que es verdad que somos muy competitivos con respecto en este caso al régimen de autónomos y que es una de las ventajas obviamente pero que nos fijemos en todo lo demás también que creo que es muy importante y hoy cuando os hablamos por ejemplo de la plataforma yo por cierto he dejado en el chat el enlace para que quien quiera se inscriba que nos consultéis que nos preguntéis que si tenéis dudas nos lo digáis y que estamos en formato escucha que si hay algo a lo que no estamos llegando y nos lo queréis trasladar pues de verdad que creo que es el momento de hacerlo así que no sé si con esto he contestado Sí, perfecto Mira, en relación a lo que habéis comentado antes bueno, nos están preguntando frente a la baja natalidad por un lado que también haya menos cotizantes pero también aquellos abogados que hemos podido vernos perjudicados debido a la crisis del COVID a la situación de inestabilidad que estamos viviendo ahora en que nos puede un poco ayudar o dar soporte la mutualidad en aquellos momentos donde nuestra actividad cesa un poco ¿Queréis que conteste yo? ¿O María, Elena, Susana? Patricia, tú sí ¿Yo? Bueno, a ver indudablemente hemos pasado por distintos momentos complicados ya lo decía al principio ¿no? por ejemplo cuando tuvimos la situación COVID abrimos un programa de ayudas expresamente para a propósito de la fundación para todas aquellas personas que habían bueno pues pasado por un momento complicado en su negocio y por lo tanto habían reducido sus ingresos y pusimos en marcha ayudas para que pudieran subsistir durante los meses de crisis de COVID por ejemplo con el tema de las cuotas creo que también es muy importante saber que pues se retrasó el pago de las mismas se pusieron mecanismos a la disposición de los mutualistas para que bueno pues en esas épocas más complicadas pues pudieran pudiéramos ayudarles en cierta forma no olvidemos que somos una alternativa al régimen de autónomos entonces todo lo que hacen ellos con respecto al tema de ayudas nosotros también lo ponemos en marcha en la medida que podemos hacerlo también por ejemplo para la gente que estaba sola en casa en esos momentos que hubo muchísima gente que estaba que ha pasado el COVID sola por ejemplo bueno pues pusimos un grupo de psicólogos que se ponían en contacto directamente con aquellas personas que pudieran estar atravesando momentos complicados hay otra iniciativa relacionada con temas de mejoras de las pensiones de nuestros jubilados temas de viajes como comparativa un poco con el inserso pues también ayudas extraordinarias muchísimas cosas por eso tenemos ese porfolio de todas esas ayudas que podemos dar a la gente y desde luego esta es la casa de los abogados por lo tanto cualquier situación complicada por la que pueda pasar un abogado vamos a estar ahí para ayudarles en la medida siempre que podamos desde luego bueno para todos los estudiantes como han comentado antes en el chat tenéis a vuestra disposición información acerca del lab Susana nos puedes comentar cuando comienza y también eso reincidir un poco en el tiempo que tienen para inscribirse y de cuántas personas pueden componer cada equipo vale pues cuando empieza siendo el 20 de marzo terminan las inscripciones así que tenemos 10 días 10 días por delante no es un proceso muy complicado pero yo sí que instaría a no dejarlo esta costumbre que es muy española que lo dejamos todo para el final y luego nos faltan cosas y es un disgusto porque se nos ha pasado la fecha entonces ya en la página web de la fundación encontráis como ese acceso al portal de amigos de la fundación inscribiros son 100 personas las participantes que son distribuidas por la organización en 20 equipos de trabajo de 5 personas que trabajan bien en una idea de una de las personas del equipo que la haya presentado porque veréis en las bases que hay una convocatoria de ideas y otra convocatoria en la que uno se presenta sin tener ya un plan de lo que quiere hacer ni ninguna idea se presenta como participante también puedes presentarte con una idea y que tu idea no sea elegida en cualquier caso te incorporarías a un equipo a un equipo de trabajo la idea es comunicar a las personas que son admitidas en el programa comunicarlo el 31 de marzo para que a partir de abril hasta junio sea esa fase de preincubación e incubación como os comentaba las masterclass y bootcamps y demás se celebrarán en horarios pues compatibles con otras actividades profesionales y bueno apuntaros además que durante estos dos años el programa ha tenido también un cierto caribe de internacionalización hemos contado con participantes de otros usos horarios que también se han conectado a las sesiones del lab si bien es en nuestro en el horario nuestro en el que se realizan las sesiones con los mentores con los formadores y demás no sé si me has preguntado algo más no sé si lo he contestado todo Alberto si no 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 yo creo que está está muy bien respondido está claro muchas gracias Susana hay una parte que yo creo que no sé si lo has dicho en algún momento que es gratuito que yo creo que también es importante que la gente lo sepa es gratuito sí sí y no solo es gratuito sino que si gana pues tiene una dotación económica así que está muy bien yo creo que es un es una experiencia y es una oportunidad de rodearse de personas expertas en emprendimiento legal que nos ayuden a dar forma a esa idea que tenemos de qué hacer o esas motivaciones que tenemos para el emprendimiento y si no las tenemos bueno pues quizá ese paso por el programa pues nos despierte las ganas de emprender comentando además pues lo que hemos dicho al principio que buena parte del talento jurídico va a acabar emprendiendo de una manera u otra así que bueno si me ayudan en el proceso de manera gratuita pues fenomenal bien no sé si sería más bien para María o para Elena respecto a la bueno al producto la fórmula soy joven de acuerdo a quién va dirigido concretamente porque claro la persona que nos está preguntando claro para formar parte de Aja Madrid tienes que ser pues menor de 40 años ahora pero si te colegias durante bueno con más de 40 años durante tus primeros cinco años de colegiación sigues siendo un abogado Nobel por tanto asimilable a un joven a un joven abogado no sé si en ese sentido pues cómo funciona un poquito esta fórmula en función de la edad bueno a ver o sea esto es básicamente un espacio donde hemos querido recoger de una forma sencilla y visualmente rápida para ver todo lo que ofrecemos toda la propuesta integral para los jóvenes pero cualquier producto y servicio que esté en este espacio es universal para todos los mutualistas o sea es decir todos los mutualistas tienen acceso a todo lo que hemos contado o sea que no solo la única condición es que seas mutualista tanto para Videoocation que es la plataforma que os ha contado Elena tanto para Allianz para los productos lógicamente de ahorro o sea es la única condición que de hecho no hemos comentado porque hemos hecho más hincapié en lo que no es tanto producto tenemos dos opciones para hacerte mutualista de forma 100% digital que es el plan de ahorro 5 que es un producto súper sencillo para perfiles yo creo como los que nos están escuchando para ahorrar de una forma muy sencilla y el sistema de ahorro flexible que se puede hacer y se puede contratar y hacerte mutualista 100% digital empiezas en la página web y terminas haciéndote mutualista en el momento por lo tanto yo os animo a los que tengáis ahí todavía bueno pues alguna duda un poco de cómo empezar a ahorrar porque es verdad que aunque lo vemos muy lejos pues si empezamos ya las diferencias cuando llegue el momento de disfrutar más de yo no quiero hablar de la jubilación sino de un momento en el que todos pues ya queremos pasar a otra etapa de nuestra vida pues realmente la diferencia es importantísima ¿no? o sea de hacerlo desde ya con poquito a hacerlo más adelante por lo tanto os animamos con estos dos productos a haceros 100% mutualistas digitales sí pero que vamos más que nada el ser joven es una actitud como decía antes María aquí no hay ningún requisito sino que es que nos encaje un poco algún servicio o producto que veamos vamos a seguir con la última pregunta que nos han preguntado si el seguro de responsabilidad civil que debemos de tener como abogados a la hora de de ejercer nuestras funciones se desde por parte de la mutualidad de abogacía se puede ofrecer algún tipo de producto similar o es una cosa totalmente exclusiva de los colegios de abogados como os decíamos al principio y creo que lo comentaba Elena esta propuesta de valor acaba de nacer como quien dice estamos en fase de construcción de hecho estamos trabajando también en una propuesta de valor específica para los que son alternativos al sistema alternativos autónomos y ahora mismo todavía no tenemos ni ofrecemos ese seguro pero bueno yo os animo a que estéis en contacto con mutualidad de abogacía porque seguiremos construyendo y bueno esta puede ser una vía perfecto pues nada sencillamente para a modo de colofón para que podáis despedir esta sesión simplemente recordaros a los asistentes los enlaces que os hemos dejado en el chat y queríamos daros un último turno de palabra pues quizá a cada una de vosotras para que podáis animar a nuestros espectadores a pues eso a confiar y a seguir a la mutualidad de abogacía pues como decía esto es una comunidad por y para los abogados a nosotras las cuatro personas que estamos aquí nada nos haría más feliz que forméis parte de mutualidad con los distintos proyectos que tenemos con las distintas acciones tenemos mucho que ofrecer y yo creo que estamos en un muy buen momento para en ese momento escucha que nos digáis un poquito cuáles son vuestras necesidades y que bueno a través de nuestras redes sociales os vamos contando todo también que nos sigáis que os inscribáis a nuestras newsletters etcétera para que os mantengamos informados de todo y y nada que de verdad que estaríamos encantados de poderos ayudar en vuestro desarrollo profesional y en todo lo que lo que necesitéis bueno yo por seguir un poco el orden deciros que mutualidad de la abogacía es mucho más que la alternativa al régimen público que ofrecemos mucho más que el sistema profesional y que los jóvenes para nosotros sois muy importantes y que sois el futuro de la mutualidad pues yo por mi parte simplemente animaros a que sigáis consumiendo todos los recursos que podáis a los que podáis acceder tanto desde mutualidad de la abogacía desde fundación mutualidad de la abogacía desde AJA porque hay que moverse os animo a estar en constante en constante formación porque a la velocidad a la que vamos enseguida nos quedamos atrás y desde mutualidad de la abogacía lo que queremos es ayudaros a estar a la vanguardia de todo esto entonces que nos sigáis y que os apuntéis a todo porque así os aseguráis de que no os vais a perder nada gracias y poco más puedo añadir estamos para acompañaros para daros soporte cuando lo necesitéis para ayudaros a tener una mejor formación para ofreceros alternativas para que tengáis desarrollos profesionales satisfactorios y unas jubilaciones también estupendas y podáis tener un todo en vuestro ciclo de desarrollo vital y profesional sintáis que tenéis el apoyo de todo el grupo de la mutualidad así que muchas gracias por el espacio y os esperamos perdón Alberto solo una cosa más que nos sigan en redes sociales especialmente en Instagram con Mutuaverso que no les va a dejar pasivos y que está teniendo la primera sesión que tuvimos tuvo un éxito impresionante y que es una vez al mes así que que nos sigan Pues bueno María, Susana, Elena y Patricia muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros estoy además convencido que vamos a poder hacer más proyectos juntos y nada a todos los asistentes el Congreso de Aja Madrid continúa y nada nos vemos en la siguiente sesión y pues muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias Muchas gracias a todos Buenas tardes hasta luego Buenas tardes